Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi perro se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi perro se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mar Dale, deja que esos babos tiren de más Dale, no bailes sola Yo quiero ser que ese burro controla Todos los caminos conducen a Roma Ma, me encanta tu aroma Me enamoro de tu persona Oye, cómo tenés una Mente que la vida es una Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi perro se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi perro se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime, mami, se imagina chingando en la cabina Del estudio de Miami Tú y yo yéndonos aparte Y tocarte parte por parte A dónde tú quieras guayarte A dónde tú quieras lléarte Oye, en otras ocasiones diferentes Dime, chile, glen Dímelo, murciélago Dímelo, Maneón de Beat Que la tele lo estamos robando Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mal Dale, deja que esos babos tiren de más Gracias.